Desde el Centro de Arte y Cultura me encuentro con Marcio Matute, encargado del Centro Documental. Marcio, ustedes en este momento tienen a fomentar lo que es la escritura y también a lectura. Cuéntenos un poco sobre lo que están realizando y por qué lo están realizando. Sí, bueno, ahorita estamos con lo que es la temática de cuentos de mi comayabuela, que es como un empuje para los niños para que traten de fomentar la lectura y la escritura. Entonces, estamos trabajando ahorita con las escuelas de Argentina, la Lempira, la Dionisio de Herrera y la José Santo Guardiola, de acá de comayabuela. Y la temática que se maneja es que los niños se motiven y puedan escribir algo sobre comayabuela, porque es algo importante y bonito que los niños retraten con sus propias palabras lo que es la vida que se vive en comayabuela por medio de un cuento. Entonces, lo que estamos intentando es que ellos se motiven y puedan aprender a escribir y a leer con eso. Y también ustedes van a tener una categoría para poder juzgar los cuentos que ellos van a realizar. Sí, estamos trabajando con los niños de entre cuarto a sexto grado, que son las edades que ellos están más motivados. Y también el concurso se abrió ahorita el 2 de marzo y va a terminar el 10 de abril. En ese tiempo, los niños van a tener el tiempo para poder crear sus cuentos y motivarse. Igual, nos están ayudando también los maestros de las escuelas, lo que es la profesora de biblioteca y las profesoras de español, para que los niños creen sus cuentos. ¿Y cuál va a ser el premio de estos niños una vez hayan escrito y hayan realizado todas estas actividades? Sí, lo que estamos es motivándolo en lo que es la lectura y la escritura. Entonces, el premio lo que queremos es darles libros, porque en el centro documental de aquí del Centro de Arte y Cultura es el único centro que tiene la colección infantil y entonces eso es muy importante, porque en la universidad todavía no existe una colección infantil, solo acá en el Centro de Arte. Entonces, estamos haciendo eso, ¿verdad? Una vinculación con los niños para que también puedan venir acá, igual, trabajando con el taller de literatura infantil, que ahí se están motivando igual. Y además de eso, ¿ustedes hace cuánto formaron este taller? Este taller viene empezando, ahorita en febrero comenzamos las pláticas con los profesores y ahorita en esta semana hemos estado motivando a los niños, yendo a las escuelas, llevándoles un poco de lo que es los cuentos, los libros, para que los conozcan y se motiven bastante, ¿verdad? En lo que es el cuento, ¿verdad? Y que conozcan y que ellos sepan cómo realizar el cuento, cómo hacerlo. Y qué es lo que queremos, que se motiven y que escriban algo bonito sobre Comayabuela. Esta es una actividad que está realizando el Centro de Arte y Cultura de la Universidad para poder fomentar lo que es la escritura y también la lectura. Para la UTV, Cecilia Osorio.